Otro de los grandes éxitos que se vienen en camino, porque el tren, el tren... Este es el tren de Pamela. El tren de Pamela me gusta. ¿Te dejo el tren? El tren pasa por la carrilera Y lo conduce mi amiga Pamela Y cuando pasa enfrente de la escuela Le pedimos que haga chuchu a Pamela Un ratito al menos Chuchu Pamela